¿Qué tal amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Hoy quiero responder a una pregunta que me habéis hecho que son mis impresiones con el iPhone ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? ¡Wey! El iPhone 6S Plus Este modelo que veis es el modelo de 128 GB tiene su cristalito templado, por supuesto y también algunos me preguntáis qué aplicaciones llevo así que mientras estoy procesando un vídeo como hoy es festivo por aquí, por Madrid estoy aprovechando para subir y grabar todo lo que pueda pues aquí tenéis un poquito lo que sería mi home screen con las cosillas que llevo por aquí no sé si se está enfocando bien o no espero que sí bueno, esta aplicación que tenéis aquí es Fantastical que es una aplicación de calendario que uso que me recomendó en su momento Arot en un momento en el que enciéndete sésamo en un momento en el que la aplicación de calendario de iOS era bastante penca entonces ya hoy en día la aplicación de calendario de iOS por defecto ha mejorado muchísimo con todo y con eso Fantastical es bastante buena y además tiene una ventaja te permite te permite seleccionar qué aplicación de mapas quieres usar con lo cual está genial uso mucho las aplicaciones de notas y recordatorios muchísimo Google Maps, Twitter, YouTube y aquí donde tenéis media aquí podéis ver la aplicación de Radio Nacional de España no sé si estoy enfocando bien o no enfócate amigo mío enfócate bueno Radio Nacional de España Tuning Radio y Vox Radium que es una aplicación de de música muy bonita en su momento me la recomendó Cejudín me guarda las estaciones de una para otro esta es una emisora que uso mucho se llama ABC Launch Radio muy muy bonita es como Tuning Radio pero más sencilla y más bonita Spreaker que la uso la verdad es que solo la uso para escuchar al señor Miguel Ángel Cabrera Pocket Cast y la de música que no la utilizo porque todo lo tengo en Spotify que tengo la versión Premium familiar aquí en la sección de viajes tengo Wallet donde están todos los viajes que hago Booking para reserva de hoteles Halo para reserva de taxis pedir taxis Moobit es una aplicación que uso de mapas rutas también te dice atascos y demás la aplicación Renfe Ticket para sacar billetes de tren de ave de todo de tren en general Madrid MBC mirad esta aplicación Madrid MBC es genial por ejemplo no solo tiene metro mapa esquemático del metro donde tenéis pues todas las paradas de metro también puedes calcular ruta ver las tarifas de metro y dentro de cercanías pues la de cercanías te permite calcular rutas calcular rutas ver los mapas también y luego tiene una explicación también de autobús donde puedes poner los tiempos de espera de la estación de autobuses en la que estéis y puedes guardarlas esta es un conversón de monedas que ya lo voy a borrar porque Siri me hace la conversión de monedas track recorder es una aplicación muy muy sencilla que básicamente lo que hace cuando salgo a caminar salgo a caminar con mi esposa pues me dice aquí en track story por ejemplo hoy enfócate hoy tengo aquí dos una caminata que he hecho hoy día 9 de noviembre 6,47 kilómetros una hora 23 minutos a una velocidad de 4,56 y también te dice la ruta la ruta de que has seguido el traductor de google donde puedes dictar frases y que te las traduzca la empresa Samar Telpark que es una aplicación de aparcamiento la aplicación de Black Black Car que es de la que ya ha hablado el señor Rupert Dax y Galileo es un sistema de mapas abiertos y mapas colaborativos está muy muy bien no tiene tantas prestaciones por ejemplo como google maps evidentemente pero pero está muy bien porque te da muchísima información de los mapas que puedes tener por ejemplo aquí tenemos una calle cualquiera te dice información pero te da información pues de eso de todo lo que hay ¿no? tiendas gasolineras cajeros etc está súper bien la opción de blogging tengo instagram periscope blogger y capture para subir vídeos a youtube en la aplicación en la carpeta social tengo boxer facebook skype hangouts el messenger de facebook y el de y google plus tengo aquí safari y dentro de vídeo tengo vlc el canal 24 horas avplayer que es un reproductor de vídeo ahí subo mis episodios de series fox tube que me permite descargar vídeos de youtube youtube wakitev plex a3 player para ver creo que esto es antena 3 o la sexta no sé qué netflix radio y televisión española los vídeos vídeo web downloader y vodafone tv para ver los canales de televisión en mi teléfono y dentro de fotografía tengo pick frame pick frame y photo grid hacen lo mismo básicamente te permite hacer un collage de fotos snap sheet es mi editor de fotos favorito un generador de memes la aplicación de google fotos que básicamente la uso para subir fotos over que me permite es una aplicación que te permite editar fotos y poner textos y hacer algunos efectos y liquid image es la aplicación que utilizo para manejar mi cámara la ego leak cam que es una especie de gopro barata que es es muy recomendada en la segunda pantalla pues aquí tengo aplicaciones de ios facetime pages itunes imovie garageband authenticator que es la verificación en dos pasos que tengo esta es una calculadora que yo uso que me gusta mucho que te permite ir añadiendo operaciones me gusta muchísimo aplicaciones de bancos aquí dentro de compras pues tengo distintas aplicaciones de compras domino pizza burger king aunque ya no como hamburguesas de burger king la verdad la del bips la del foster hollywood amazon just eat de comida de domicilio correos y stock art stock art ay que no se ve para yo empujate esta es la sony alfa 5000 con la que estoy grabando pues stock art me permite sobre todo digitalizar mis tarjetas de puntos pues bueno ya sabéis que muchos comercios tienen tarjetas de puntos que te permiten obtener descuentos y acumular puntos para futuras compras estas son aplicaciones de libros aquí tengo la biblia de you version ezpdc reader voice dream que permite leer libros esta es apocalipsis z que es una parte de una novela de apocalipsis de zombies ambientada en españa ibooks que es la propia de ios y aloud que también es otro lector otro conversor de texto a voz y aplicaciones de productividad aquí tengo evernote camscanner tengo numbers word excel documentos de google y keynote de google se ve mejor así no no lo sé y dentro de web tengo newsify que me la recomendó el señor miope pensativo pocket y la aplicación del new york times que tengo la tengo de pago con una oferta que me han hecho i files fundamental para manejar ficheros es un poco el sistema de archivos que no tiene ios que además tiene más utilidades como reproducir audios vídeos otros formatos anode es una potentísima aplicación de notas que permite insertar fotos ya sé que la aplicación de notas de ios ya lo permite pero permite hacer muchas más cosas goodreader que también es un visor muy potente de pdf y también bastante tiene bastante de gestor de archivos juegos como veis tengo pocos tengo muy pocos tengo alto jetpack y paz tuluna tuluma y dentro y estas son las nubes que uso onedrive dropbox icloud drive drive de google y mega y ya en la última pantalla tengo voice record que es una aplicación de grabación esta es para controlar las cámaras que tengo en casa chrome twisted wave es una opción de grabadora que es la mejor desde mi punto de vista me la recomendó el señor jairo y tiene también un poquito de edición de audio la verdad es que graba fenomenal dolphin browser es un navegador de internet probablemente uno de los mejores tanto en android como en ios esto es un esto es para control de escritorios remotos también team viver lo mismo esta es una aplicación de ejercicio físico mad bar esto es para controlar mi altavoz sonos que es una marca de altavoces extraordinaria esto es un curso de chino que estoy haciendo busu muy muy bueno y este es el medidor el test de velocidad así que y en la barra de tareas pues si muy mal por mi parte tengo el teléfono que no debería tenerlo la aplicación de correo telegram y whatsapp y bueno amigos pues esto es lo que lo que tengo estoy muy muy contento con el iphone 6s plus es cierto que es más lento más pesado no más lento sino más pesado eso me lo han dicho todos los amigos que lo han tenido entre manos del día de la quedada todo el mundo lo comentaba y algunos problemillas que he tenido con él pues el tema de la cámara de fotos hace alguna cosa rara de hecho tarda en abrirse a veces a veces el tema del tamaño es un problema está muy bien porque es una pantalla estupenda es muy delgadito pero es un problemita y el tema de que sea muy liso esto es un peligro que se te resvale por eso tengo fundas orterísimas esta es la funda de la que tanto se rieron de mí en la quedada y tienen razón es una funda baratilla pero es genial porque es rugosa y bueno está muy bien y bueno pues muy contento con el equipo es un equipo que lo más malo que tiene por supuesto es el precio pero tiene una cámara muy buena pantalla muy buena es muy potente hay alternativas con mejor precio que duda cabe y ahora mismo pues no está justificado pasar de un iphone 6 a un iphone 6s pero si notarías un gran cambio esto lo dice el señor Miguel Ángel Cabrera pasar de un iphone 5s al 6s plus pues o al 6s pues sí que está muy muy justificado y vais a notar grandes mejorías yo la verdad que del iphone 6 plus al 6s plus donde más he notado es en el touch id que es muy rápido es en palabras del señor camionero geek es eléctrico pero el terminal va fluido igual de fluido de hecho en la apertura de aplicaciones yo me esperaba que fuera más chas abierto chas abierto y no ese chas abierto no no está así que eso es todo amigos esto es videos en red yo soy converso y esta es mi particular review del iphone 6s plus modelo de gama alta por antonomasia un saludo y hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.